¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy es viernes otra vez. Hoy no hubo café porque Jessy y Sophie ya están en México. Llegaron en la mañana, pero al parecer en la carretera había como problemas. Y siguen en Ciudad de México, así es que los estamos esperando ahorita. Y también el día de hoy es la posada de aquí, de la calle donde vivimos. Y está muy padre. La verdad es que en Ciudad de México no se hacían cosas así, como que organizarse todos y hacen la posada. Y todo el mundo sale y juega y piñatas y cohetes y cosas así. Entonces el día de hoy es eso, van a venir los papás de Jessy al ratito. Y esperemos que Jessy y Sophie puedan llegar aquí como a las 8 más o menos. Esperemos que sí puedan tomar su vuelo y que no se pierdan la piñata y el pozole. Igual al ratito les enseño un poquito cómo se pone lo de la piñata y la posada. El día de hoy pues yo hice un poquito de la limpieza. Edité un video y ya lo estoy subiendo ahorita. Estoy haciendo el thumbnail, de hecho. Y a partir de hoy pues ustedes van a ver un montón de videos. Van a ver videos todos los días. Este video pues no sé cuándo lo van a ver. Esperemos que todavía sea en diciembre. Pero nuevamente les pregunto, si quieren ver vlogs así ya como los que les estoy grabando estos días. Así como un poco random. Ya de ahora en adelante. Pues díganmelo para que yo les siga grabando. Y si no, pues... Ya no los grabo. Y nada, hay unas recetas. Ayer grabé tres recetitas que se van al canal y van a salir después de Navidad. Pero se van tres recetitas. Están muy buenas. Ya se me están despintando las uñas, ya sé. Y pues nada, ya en unos días es Navidad. Así es que cuéntenme qué comen ustedes en Navidad en su país. Porque el otro día me estaban platicando que en Argentina, si no me equivoco, comen cosas frías. Y a mí se me hizo como un poco extraño. En Corea no se festeja Navidad. Entonces la gente lo que hacen es salir con sus novios, etc. O ir a un restaurante. O ir al barbecue. Es como un día normal. Y vas a cenar a cualquier lugar. Y en México aquí, por lo general, se hace mucho como la pierna adobada. Pierna de cerdo. O a veces jamón. Pero no crean que frío. Jamón así. Lo compran crudo y ya lo pones en el horno. O pavo. Pavo es mi favorito. A mí me encanta. Yo voy a hacer el pavo, creo, este año. Estoy muy nerviosa. Ya les contaré después cómo me fue. Pues nada. Hay que esperar a que lleguen Jessy y Sophie. Y pues ya. Ya las extraño. Ya las quiero ver también. Aquí está la Carly, miren. Carly. Le lavé su suetercito ayer. Ven, enséñales. Ven. Miren. Le lavé su suetercito. Está bien limpio. Está bien limpio. Está bien limpio. Mirenlo. Está bien limpio. Hola. Leo. De señor del bondad los dije y de dicha os consume el peador. Esta noche nos dices remontos. Ay, o pide ventura, os dará. En la eterna mansión de los justos, donde reina el santo alcalde, un asiento tendréis preparado, así en ella nos vuelve a probar. En la eterna mansión de los justos, donde reina el santo alcalde, un asiento tendréis preparado, así en ella nos vuelve a probar. En la eterna mansión de los justos, donde reina el santo alcalde, un asiento tendréis preparado, así en ella nos vuelve a probar. Todo es hecho en casa, muchachos. Carly, ven, saluda. Es bien, quién sabe cómo. Buenas tardes, casi me atropellan. ¿Cómo están? Ya llegaron las señoras de la casa. Mañana es navidad, bueno no, mañana es noche buena y no tenemos nada que comer, porque somos pobres. No es cierto, venimos a comprar hoy, pero... Escaso era mi señor, hay como 60 carritos aquí, solo nos engañó para que le agarráramos el carrito antes y se lo quitáramos de sus manos. Se lo quitáramos. Sí, ya no lo quería traer hasta acá. Venimos a buscar un pavo a ver si lo encontramos. No creo que haya. Ay, claro que sí. Ya se ha agotado. Ya está siempre con su pesimista. ¿Qué oso? Ya ni salgas aquí, pesimista. Como pueden ver, fue una pésima idea, vení. Pero si no, no íbamos a tener pavito. ¿Qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Como la una y media, dos. A ver a qué hora salimos de aquí. Es que vean cuánta gente hay. Las filas llegan hasta allá atrás. Aquí están los pavirris, natural. Y vamos a ver. Queremos uno medio grandecillo porque somos varios. Creo que no dice cuánto pesa. Ya perdí a Jesse. Buenos días. Buenos días, Carly. Oigan, hoy es la cena de Nochebuena y es temprano. Y si tengo esta cara destruida es porque estamos destruidas. Fue un fin de semana muy fuerte. Y ya empecé a preparar lo del pavo y ahorita voy a hacer unas galletillas. ¿Qué pasó, Carly? Y miren, no es opulencia, es que va a haber intercambio y somos muchos. Es que yo preparé una barra de mantequilla para Jessy. No es cierto. Este, estos ya se los he enseñado. Estos los hice ayer. Y el de Sofi está allá arriba. Oigan, ya estoy aquí en la cocina haciendo. Y para los que me preguntan que cómo hago el pavo, miren, pongo una olla así grande, con agua como a la mitad. Y luego lo pongo aquí. Una media hora. Eso es. No se va a cocer el pavo ahí, obviamente, y no va a quedar como un pollo cocido. Se pone más o menos una media hora para que se selle toda la piel y toda la carne. Y no se le salga el jugo. Y cuando hagan su pavo, quede súper rico y jugoso y no quede todo seco. O como mucha gente cree que el pavo es súper seco. Y después lo vamos a inyectar con vino y lo voy a poner mantequilla. Y eso se los enseño más adelante. Y estoy cociendo también unas papas para hacerlas al horno. Y voy a hacer unas galletas ahorita. Miren, mis papas ya están. No están muy cocidas porque las voy a meter al horno. Y al pavo ya le quité el agua. Ahorita la voy a sacar. Voy a poner un poquito de mantequilla aquí para que no se pegue. Y voy a poner el pavo aquí. Le voy a inyectar vino blanco. El de cajita está perfecto. No tienen que comprar uno súper caro. Es para que no esté tan seco y tenga un poquito de saborcito. Le vamos a poner mantequilla, sal y pimienta. Así es que vamos a sacar el pavito y a poner la mantequilla y un poquito de aceite aquí. Miren, si se dan cuenta, puse sal y pimienta. ¿Por qué? Porque acá abajo va a descansar una parte del pavo y para que también tenga saborcito, ¿sale? Ahorita ya lo voy a pasar. Oigan, se me olvidó comentarles. No sé si sabían, pero adentro siempre ponen el pescuecito del pavo. Yo lo voy a poner aquí porque luego hay gente que le gusta comérselo. Y pues para que se dure igual con todo y ya está vacío. Ahora, ahorita lo que voy a hacer es que con una espátula le voy a abrir así, miren. Le voy a ir despegando un poquitito la piel a todo, todo el pavo. Porque aquí en medio de la piel y la carnita le vamos a meter mantequilla. Así es que voy a meter la mantequilla un poquito al horno porque está un poquito dura. Y para que sea más fácil meterla. Y luego también aquí arriba le vamos a poner mantequilla, un poquito de aceite, sal y pimienta. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Después ya a hornear. Se hornea más o menos media hora por cada kilo. Y le vamos a inyectar todo este vino para que quede súper, súper jugoso. Aquí adentro le puse también mantequilla para que se deshaga y corra hacia abajo. Miren lo que tiene por dentro y también lo tiene por fuera. Le puse también a las alitas y ahorita lo voy a poner más. Voy a esperar a que se endurezca un poquito. Mientras lo voy a inyectar. Ya serví un poquito del vino aquí y se lo voy a inyectar así por todos lados acá. También en las piernas. Luego sale pimienta y le voy a dar otra capita de mantequilla. Y lo voy a cubrir hasta que lo metamos al horno. Así es que eso es todo. Oigan, hace mil horas les dije que iba a empezar a cocinar. Miren, ya tengo el pavo aquí listo para meter a hornear. Este es como un pastel de papas con queso arriba. Y esto también porque me sobró. Estoy haciendo ahorita galletas. Miren. Y voy a hacer después el icing con las yamitas que me sobraron. Porque ya son las 3 de la tarde. Y el pavo hay que meterlo como a las 4. Entonces, ahora sí ya estoy un poco apurada. Miren qué navideño, ¿eh? Oye, sí se puede cenar aquí afuera. No hace frío. ¿Se ve? Sí. ¿Para qué no que les mentí? Uy, se ve muy bueno. Sí. Estoy durmiendo. Yo lo que voy a cenar es esa papa de ahí ya. ¡Ay! Ahorita ya solo faltan 5 personas de llegar y ya. Podemos cenar. También, Sof. Por eso. Miren, básicamente así deben de quedar los galletas. ¿Qué? ¿Son labial? Un macarro. Ah, sí, son labial. Muchas gracias. Arigato. Digo, ¿esas gracias? Gracias. Ahora toca, choma, ¿quién? No, así. A ver ya. ¡Ábrelo! ¡Woo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se rompe! ¡Que nos invite! ¿Qué? ¿Ya viste? Lopa interior roja. Sí, yo. ¡Ay, qué interesante! A ver. ¡Rola, Lu! A ver, con el maquilla. Perfecto, sin nada. De waterproof y todo eso. ¡Que lo pruebe! Gracias. Haz eso, tu bebé. Ahora a mí, ¿verdad? Entrale. Entrale. Se ve bien raro este aquí el trono. Que mira raro. Pero porque... Ah, pinta los labios como rosita, ¿no? Ya terminamos de comer. Me veo como visca. ¿Visca? Me di visca. Como si... Ya terminamos hasta el postre. Ahí está. No, ya está en segundo. Ah, sí. Carly anda muy molesta, miren. Vale. ¡Qué bonita! Como le brilla el ojito. ¡No!